Para los migrantes que buscan alcanzar el tan anhelado sueño americano, México representa un país de paso, pero algunos han decidido convertirlo en su nuevo hogar. Ellos vienen también huyendo de su realidad de pobreza, de violencia. No quieren quedarse en México y aunque pudieran, pues no tienen el permiso o vaya, están regularizados aquí en el país. Ellos más bien buscan también el asilo político. Para este migrante hondureño, a pesar de contar con papeles para permanecer en México legalmente, ha sido difícil encontrar trabajo ante la exigencia de otros documentos. Se batalla mucho en el caso como normalmente siempre piden credencial, piden que el RFC y pues cuando uno consigue un trabajo aquí en México nos toman como sobrevalorados, la paga es muy baja. Mientras que algunos migrantes viven un calvario por la falta de documentos que acrediten su estancia legal en México, otros tienen éxito y logran regularizar su permanencia. Se siente bien, la verdad se siente bien. Ya no me siento como las primeras veces que pues no tenía mi permiso, que tienes que andarte cuidando para todos lados de migración y todo eso, pero pues ya ahora ya estoy mucho mejor. Estos migrantes navegan entre el éxito y el fracaso en el lado mexicano de la frontera ante la tardanza de sus procesos migratorios en Estados Unidos, han convertido la nación azteca en su nuevo hogar. Alejandro Saldívar, Voz de América, Ciudad Juárez, México.